por la información. Cambiamos de tema. Con paso por ambos carriles, está funcionando la vía San Antonio de Prado que resultó afectada el 21 de diciembre pasado. Pese a ello, aún hay trabajos pendientes para resolver de forma definitiva la problemática. Diez días después de que la banca cediera por causas que aún se desconocen, la vía que conduce el sector de Deitaires al corregimiento de San Antonio de Prado quedó habilitada. El perjuicio fue en grande. ¿Por qué? Porque nos trastornaba para la movilización. Pero ya a raíz de que ya solucionan el problema, las cosas pues yo veo que ya han mejorado bastante. Los trabajos de mitigación fueron adelantados entre la Secretaría de Infraestructura de Medellín y la constructora privada que sale daña la vía que se le hizo un lleno con asfalto reciclado. Muy sorprendida, inclusive pues estamos felices porque hoy 31 nos podemos venir por la vía que es. Porque el 24 nos tocó venirnos por allá por el desecho y siempre nos asustamos mucho. La Secretaría de Infraestructura de Medellín avanza con los diseños para darle una solución definitiva que llegaría en las primeras semanas de enero. Ellos trabaron con rapidez, eso fue muy rápido que lo arreglaron. El daño en la vía ocurrió el 21 de diciembre y no dejó viviendas del sector afectadas. El daño en la vía ocurrió el 21 de diciembre y no dejó viviendas del sector afectadas. La Secretaría de Infraestructura de Medellín